Seguimos en el arranque y nos metemos en la segunda entrevista de la mañana porque está Héctor Estefani comunicado telefónicamente con nosotros. Él es diputado nacional por Tierra del Fuego, presidente del PRO en Tierra del Fuego, la Antártida, Islas del Atlántico Sur. Tito, bienvenido al programa. La verdad que es un placer tenerte acá. Gusto Nisbet, te saluda. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo te va? El placer es mío. Bueno, estoy acá en Toluín, una de las tres ciudades que tiene Tierra del Fuego, la que está en el centro de la provincia, una ciudad chiquita de 10.000 habitantes con un día lindo en Tierra del Fuego. ¿Cómo está la temperatura allá? Acá va a ser calor hoy en Capital Federal. 32 grados, pronostica el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Allá cómo están? Acá 11, 12 grados más o menos. Bueno, bien. Podría estar más frío, ¿no? Digamos. No, acá la verdad que el tiempo entre septiembre y marzo, la temperatura ronda entre los 11 y 15 grados. Tenemos días de 25. Esos días acá se siente mucho el calor, pero es un clima muy lindo. Bueno, Héctor, te quiero preguntar. Bueno, en primer lugar, renovaste la banca en las últimas elecciones generales de hace unos días. ¿Duplicaron la cantidad de votos que sacaron en las PASO allá en Tierra del Fuego? O sea que fue una elección sumamente positiva. ¿Cómo lo han vivido y cómo estás viviendo los días posteriores? Mirá, la verdad que hicimos una muy buena elección. Como vos decís, en estas elecciones intermedias, realmente, cuando no te acompañan las figuras a nivel nacional o no vas a hacer la boleta de un presidente o de un gobernador, son elecciones que hay que trabajar mucho. Llevamos nuestra propuesta a la mayor cantidad de fugidos. Eso nos acompañó. Nos sirvió mucho el trabajo que hicimos en la Cámara. Presentamos más de 120 proyectos de ley. Acompañamos 1.300. Siempre pensando en integrar a Tierra del Fuego a la Argentina. Viste que la Argentina tiene esto de una mirada muy sentadista y la tenemos que hacer un poco más federal. Bueno, la verdad que ahora seguimos recorriendo la provincia. Hay temas que me parece que son importantes para el país y para Tierra del Fuego que están sucediendo. Y, bueno, seguimos trabajando en política. Nosotros creemos que la política es una herramienta espectacular para transformar la realidad. Y no creemos que la política sirva para enriquecerse o para tener más poder. Nosotros creemos que vivimos en un país espectacular y ni te cuento lo que es Tierra del Fuego. Tierra del Fuego es una de las provincias de la Argentina que debería ser potencia. Y, bueno, desgraciadamente los feudos filo kirchneristas que tenemos en toda la Patagonia hacen de que nos cueste un montón o que les cueste un montón a muchos fueguinos crecer. A ver, conozco Tierra del Fuego. Me parece una provincia increíble, hermosa. Te quiero preguntar, dentro de estas cuestiones que marcás, que son necesarias para el país y para Tierra del Fuego, estuve chusmeándote en Twitter y hace una hora pusiste algo que me pareció muy interesante con el tema de los pasos fronterizos, ¿no? Que se cerraron en su momento las fronteras, bueno, para con todos los países, en su caso con Chile. Yo soy de Entre Ríos, en Entre Ríos también están cerrados varios de los pasos a Uruguay o al menos están habilitados para determinadas cuestiones, por ejemplo, para las cargas y demás. Pero te consulto, ¿cuál es el análisis que hacés? Porque la realidad es que ya, de alguna manera, en el país, no digo que la vida está normalizada, pero está mucho más normal que de un tiempo a esta parte. Entonces, ¿cuál es el análisis que hacés vos en cuanto a esto, Héctor? La Argentina es un país, la frontera que nosotros tenemos con Chile, a lo largo de toda la Argentina, es una de las tres, la tercera más larga, ¿no? Sí. Creo que está Estados Unidos, Canadá, no me acuerdo bien la segunda cuál es, pero Rusia, Afganistán y la tercera es Chile, la frontera que tenemos con Chile. Entonces, dentro de esa relación que tenemos con Chile, por supuesto que en la Argentina hay diferentes lugares, ¿no? Mendoza, nosotros acá en Tierra del Fuego, Tierra del Fuego es Argentina chilena. Nosotros, a partir de 1880, se trazaron los límites, Ushuaia es la única ciudad trasandina de la Argentina, la única ciudad que está del otro lado de la cordillera de los Andes, y hay una vinculación entre Chile y la Argentina muy fuerte en Tierra del Fuego. Y esto pasa con otra frontera a lo largo de, como vos muy bien decís, en el Perrillo. Yo creo que para nosotros es muy importante este vínculo, porque hay muchos familiares que tenemos o que están en Chile, o hay muchos chilenos que viven en la Argentina, que vienen de esta época de fiesta, de querer reencontrarse con la familia, que sabemos que el mundo ha aperturado fronteras con determinados protocolos. La verdad es que me parece que nosotros presentamos un proyecto de ley para eso, para que abramos la frontera, para que empecemos a poder intercambiarnos con Chile con todos los cuidados que tengamos que tener desde el punto de vista sanitario, pero la verdad es que es sola de que eso pase, tanto desde el punto de vista de Chile como desde el punto de vista de la Argentina. Creo que es un reclamo de la ciudadanía y creo que ese reclamo también nos lleva a fronteras que tiene Argentina con Uruguay, donde deberíamos tener un protocolo ya pensado para que eso suceda. Nosotros en Tierra del Fuego, una de las actividades privadas más importantes que tiene Tierra del Fuego y que genera empleo es el turismo. Tuvimos mucho turismo argentino, gracias a Dios, de gente que no tuvo posibilidad de salir al exterior y conoció la Patagonia por primera vez y se quedó encantada porque todo lo que vos vas a buscar afuera en el mundo, Argentina lo tiene y es de un valor paisajístico, de naturaleza, lo que vos vengas a buscar, lo que vos quieras en el mundo está en la Argentina. Si vos querés una ciudad imponente, está Cava. Si vos querés montaña, también no sé. Si vos querés Tierra del Fuego, Aventura, Argentina, Patagonia. Bueno, nosotros el turismo internacional prácticamente lo perdimos cuando tenés protocolo. O sea, y me parece que eso es lo que tenemos que hacer. Apertura a la frontera con los protocolos, con los cuidados, pero es algo que lo tenemos que hacer ya. Héctor, recién mencionabas que Tierra del Fuego está ahí, tiene una cotidianidad muy grande con Chile, ¿no? Te consulto, dentro de lo que pasó esta semana con los dichos del embajador Bielsa, ¿cómo te han caído? ¿Cuál es el análisis que haces? Y también, ¿cómo lo viven ustedes? Porque no es lo mismo estar ahí más cerca, estar al lado, que acá en Capital Federal, que estamos bastante más lejos y quizás se vive de manera distinta. ¿Cómo lo han tomado ustedes allá en Tierra del Fuego? Bueno, mirá, si te referís, no sé a qué dichos puntualmente te referís, pero digo, nosotros en Tierra del Fuego tenemos una relación, te diría, muy especial con Chile. Nosotros tenemos una convivencia con Chile. Acá cuando vinieron las inmigraciones, chuboslavas, croatas, italianas, argentinas, ellos no tenían claro los límites, los límites se pasaron y no se sabía si era Chile o si era Argentina. Y nosotros, por ejemplo, para salir de Tierra del Fuego, nosotros tenemos que pasar por Chile. Si nosotros nos vamos en auto a la Argentina, nosotros tenemos que hacer dos fronteras, tenemos San Sebastián y después tenemos que hacer Monte Año. O sea, nosotros para salir de nuestra provincia tenemos que pasar por dos fronteras porque pasamos a través de Chile para la Argentina. Yo creo que las declaraciones de Bielsa, si es con respecto a los territorios y a los aborígenes y a los indígenas, la verdad es que creo que son desafortunadas. Creo que la República Argentina necesita, junto a Dios, un territorio y nosotros con Chile creo que tenemos que tener una relación comercial y de hermandad porque en realidad eso es lo que sucede. Entonces, hablar de otras cosas me parece que no está bien. Y en cuanto a lo que dijo sobre el candidato presidencial José Antonio Kast, Héctor, ¿qué opinión tenés? No, no lo escuché, no lo escuché que dijo. No, bueno, lo tildó de pinochetista, anti-argentino y demás, y por eso hubo bastante revuelo a lo largo de estos primeros días. Pero bueno, si no lo escuchaste... No, no lo escuché, pero digo, yo creo que debemos nosotros como argentinos resolver nuestros problemas en casa y respetar cómo resuelven los problemas los países, sus problemas puntuales. Yo creo que en eso me parece que nosotros todavía tenemos mucho para aprender de los países que tenemos al lado. Tenemos la inflación que ellos tienen en un año y en un mes. En Chile, si gana Pinochet o gana Bachelet, si gana Pinochet, si gana Piñera o si gana Bachelet, la izquierda o la derecha, Chile no tiene duda que tiene que producir para insertarse en el mundo. Ninguno de los dos va a cambiar el cobre, la acuicultura. En la Argentina, si gana una parte de la política, el campo es amigo, si gana otro campo es enemigo. Todavía nosotros no resolvimos cuestiones que los países limítrofe ya resolvieron. Paraguay bajó su carga impositiva, está teniendo un crecimiento económico. Paraguay, es la tercera flota naval de marcasas en el mundo. Paraguay. Entonces creo que cuando nos referimos a los países que tenemos cerca, Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil, tenemos que hacerlo con mucho respeto. Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Héctor, muchísimas gracias por el tiempo, muchísimas gracias por la predisposición y será hasta la próxima. Los micrófonos de la radio siempre están abiertos para vos, así que cuando quieras, repetimos. Te agradezco muchísimo y aprovecho para mandar un saludo a la audiencia. Perfecto. Héctor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estaba Héctor Estefani, diputado nacional por Tierra del Fuego. Renovó su banca hace poquito, hablando de las vicisitudes de la provincia del sur de nuestro país también, hablando un poquito de política internacional de alguna manera y de cómo debería manejarse la Argentina según su opinión.